¿Cuántas copas tienes? Dos. Así de gordas. Cada vez que subo una foto, que tengo un escote, me dicen... Balones de oro, tienes dos balones... Me hace gracia ese meme, sinceramente, me hace gracia. Joder, es... La primera vez que lo leí, me pareció original. En plan, porque me vino uno y me dice... Pues Messi tiene siete. Y dije yo... Hostias. Me hizo mucha gracia lo de... Pues Messi tiene siete. Y dije yo, esto es god. Y claro, cada vez que alguien me pone algo similar de... Balones de oro. Messi tiene siete. O Cristiano Ronaldo tiene no sé cuántos. A mí me hace gracia ese meme. No es por el hecho de que me estén sexualizando porque me vean mis tetas. Evidentemente, si subo una foto con escote, se me van a ver las tetas. Y la gente se va a fijar. Sobre todo si eres heterosexual y eres... ¿Me entiendes? Y te gustan las mujeres. En caso de ser chicos. Porque generalmente las chicas suelen tener más tacto en ese sentido. ¿No?